entonces sí porque juega así pero ya todo metieron bien rápido pero no andaba agresiva ya tienen el olor ya tiene el olor 1 2 3 4 5, 6, 7, en la nariz pica otra yo voy a enseñar tu foto ya vas a ver ya voy a enseñar tu foto es que mire ayer que veníamos en el pica donde nos venimos me tomo una foto así y yo me veía bien gorda me veía bien gorda toda cachetona y de eso me anda haciendo una o sea que te anda chantajeando si mande la papa que procede pero mientras vamos a ver a las colmenas de nosotros mucho me gusta ponerla para quitarla ajá yo creo que sí olieronla este no la verdad no miguel y si acaso una reina habiendo reina y una la sacaron y se fue tal vez puede ser que haya nacido una reina más solita y vino a buscar la casa pero también se da eso cuando hay dos reinas expulsan a una y se va con alguna parte del enjambre claro claro ya va a ver lo que voy a hacer yo yo soy tan inteligente pero me voy a poner esto porque ¿por qué? por protección por seguridad porque me voy a poner más hinchado ¿no está mi gorra? aquí está mira lo que voy a hacer yo mira lo que voy a hacer mira lo que voy a hacer ojalá que te quede vamos miguel la vamos a tener por bájate ya va a ver ya va retrocediendo la vida tranquila si van a picar a alguien piquen al diablo porque las anda sacando y a cama no yo no de a cama pues las van a picar y anda como con tres trajes mira Lulo como que nada aquí yo digo que Lulo bien viene a meterlo para que entren para debajo y entren por ahí ahorita para que estén felices vamos a ver vamos a ver vamos a ver bicha la carita ah es cierto es cierto es cierto al avejero al avejero vamos es que ni le comandamos no podemos si es cierto si todos acubiéramos así si fuéramos o como yo digo que todos lo debemos de quitar yo digo que mejor fueran ustedes a ponerse de ustedes y fuéramos todos no 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 es que viene vienen unos días que no quiero andar hinchado ahorita fíjense fin de semana papá fin de semana carmen no santa mire entonces yo porque me deja picar porque vos sos el controlador de las avistas como vine yo y las controle todas completas se vio como estaba así no 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 hayamos que hacer bye no hayamos que hacer a tirarle humo dijo aquel ve no era de pasarla a una caja normal así como está ahí porque los que andan buscando ahorita andan nerviosas desde aquí vimos nosotros que solo las que andan volando pero adentro estaban en el cajón estaba al refugiar se quería yo le dije saquela le dije yo voy a sacar esta parte voy a sacudir la otra y aquí tengo la otra caja mire ve pero ahí van a llegar si la sirve de algo el bicho si mira y dice de que esté descuidado dice que ni porque no le has dado comida miguelito ahorita si ya necesita ya necesita comida todavía no es el tiempo de lluvia donde ellas no salen o sea que porque andan hambre andan acá no yo yo pensé que era por hambre pero pero ahorita vamos a ir a salir de la duda ya si hay o no hay vamos que te valga yo voy así yo también vamos vamos yo quiero ir no pues pueden quedar de lejitos si acaso están muy agresivas vamos si venimos todas picando venimos a trabajar mañana ya me di permiso ya me di permiso vaya vamos pero como no hay otras en las cuadras va va aquí también cabemos vamos ya se pasó ahorita vamos a que nos piquen las abejas miren el miedo como va de cubierto el miedo ¿quién vos? sí mamá démosle 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 dame detrás porque no puedo ver ¿cómo? dame detrás perro ¡yo! niño déle mamá lo corté pero ya lo volví a encender ay que oso y como lo cortaste vos si quieres ay no el huevo buenito carranda y aquí como 17 vamos démosle aquí no tenemos que sentir esto es que me encanta miren la hue, casi pego a ellos mira donde nos trae pero lo más peor nos trae esa es la de la vida que nosotros nos juntamos y no han venido pues pero que se cree que son nuevas vaya si alguna emergencia yo me llevo la cuadra ni sabe manejar la carro si sabemos va Carmen sabemos va que sabemos ahí vienen ya los demás vaya tome la cámara tome vamos vamos a grabar hasta allá no porque no nos trae quita el traje y vamos no para que lleva humito miguel para que no se alborote para que no se alborote pero sabes la vez que venimos que vine yo la primera vez aquí me quité el guante y metí la mano así no me hicieron nada ah es que cuando depende como se les esté tratando calma ellas andan tranquilas a mi papá mira como le andaban llegando si porque el papá de la cara pero él andaba traje el traje en mí andaba el que yo le presté ese día no ve que viene yo de inteligencia taco mi perfume y le echo va y dejó hasta que ya no estaba puesto él me acordé que le había echado perfume y mi papá le decía andaba nervioso él sí a ver por qué se me acercaban tanto las abejas a mí se me hace de que las colmenas del señor no iban antes ustedes quizás se ha venido no de allá no creo andan buscando un lugar no si aquí varios tienen también aquí abajo tienen aquí por suerte suya aquí por la colonia 4k también hay una abeja una abeja la reina se salió la reina aquí está y mary se han quedado de cabeza se tira y viene no sigue a nombre nada y 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 no corras no corras mejor despacito mejor despacito esta bicha tiene valor pero que no te han picado todavía fíjate no está agarrado en una 15 después que pegue una 20 eso tiene nada y otra en la fronza y otra en la espalda jajaja 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 j Corre mami, correte. Mi mami, mi mami, correte. Ahí en la cabeza. Corre. Corre. Mi mami, correte. Ya, ya, ya le fueron. La salvamos la vida, mi mami, la salvamos la vida. y aquí tanto el corrido de alberme y esto es todo bueno que bichos más bruta todas están aquí está vamos a ver ahí está Bolívar ven como caigo